Música Azadar es la flor del café, azadar en el árabe antiguo es floración y fue un poco como la razón de todo este cuento Cada bolsa de café nuestra tiene un código QR incluso que identifica al caficultor hay un video de por qué es especial su café y en parte se les da la oportunidad a ellos a que cuenten eso por qué es especial su café Tenemos una relación directa con los diferentes productores y nos enfocamos mucho en el tema de microlotes Compramos directamente al productor Entramos a través de diferentes cooperativas, asociaciones a las regiones pero básicamente los contactamos a ellos directamente Una vez nos gusta el café por el perfil de taza que tiene hacemos la relación con las asociaciones o las cooperativas donde se encuentran en sus regiones y vamos directamente hasta la finca Nos contactamos con ellos, los entrevistamos y ya hacemos una relación personal y directa con ellos Aquí más que pensar que estamos promoviendo un moca frío, un café latte o un espresso queremos es que la gente se acerque a la tienda para aprender de café para charlar, para hablar de café Yo creo que esa es la especialidad es un poco mostrar el café colombiano y de las regiones que trabajamos como es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!